Vamos a charlar con el ingeniero Jorge Sanmiguel y con Gastón Gioni, 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 está bien así, Gastón exsecretario de combustibles de la Nación, corregime por favor si hay algún dato, ex subsecretario, y Jorge Sanmiguel, a ver, ex presidente de la usina, ex titular de OCEBA, fue candidato a intendente, como que lo tenemos, no lo tomes a mal Gastón, lo tenemos más de vecino, no lo tomes a mal Gastón. Igual hacía mucho que no lo veíamos a Jorge, así que bueno, un gusto tenerte acá. Bueno, a ver, la charla, a ver, hoy vamos a anticipar algunos temas, lo vamos a aprovechar en algunos aspectos también, tarifazos a una política energética para el desarrollo es el título de la charla, anticipanos algo. Bueno, yo en el caso específico mío, por supuesto voy a hablar de energía eléctrica, con dos o tres interrogantes que nos ayuden a pensar el futuro, el primero es, hubo una crisis energética del 2003 al 2015, cosa que desmentimos y que pensamos que esa crisis que le hicieron creer al pueblo argentino sirvió como base para hacer los tarifazos que después se hicieron. ¿Y por qué se había gastado tanto la energía si no había crisis? La energía en el año 2014 y 2015, los cortes venían bajando. Estuvo incentivado, porque es el único punto en Edenor, porque no sucedía lo mismo en Tandí, todo el interior de la República Argentina, y apoyado por los medios mediáticos nacionales. Pero los medios no pueden generar los cortes. No, pero te lo difunden mucho más de lo que estaba sucediendo. Está bien, Jorge, pero a ver, no quiero hacer esto una discusión, pero los cortes existían y eran realmente muy importantes en Capital. Y existen, que la verdad, eso hay que decirlo también, existen. Y son más, y ahora son más los cortes. Ahora, Jorge, vos... Esta información no es inventada por Jorge San Miguel, sino uno va a las memorias del ENRE, que es el Ente Nacional de Regulación Eléctrica. O sea, que no había crisis. O va, no había crisis. Había cortes en esas dos empresas, que fue aprovechado mediáticamente para demostrar que en la Argentina había una crisis, que sirvió como base para hacer los tarifazos, aumentaron la energía del 1.400%, que paga todo el pueblo argentino, y no se hacen las inversiones necesarias, y se sigue concentrando... Ahora, no en la ciudad de Tandil, pero en Capital, la verdad que quienes hemos tenido hijos estudiando, era todo conectado, el microondas, la cocina, todo, y pagaban 10, 15 pesos. Realmente era irrisorio. ¿Eso valía la energía? La energía, hay distintas interpretaciones. Y en Tandil, digo, al mismo tiempo se pagaba... Porque se hicieron desde los medios de comunicación, atrás están las empresas o los grandes capitales de empresas energéticas, que convencieron al pueblo de Argentina de que con esa tarifa no se podía seguir. Entonces nos transformamos todos los argentinos en accionistas de esas empresas. ¿Entonces que acá nos robaban? Si pagábamos 10 veces más acá. No, nunca pagaste 10 veces más, es mucho menos la diferencia, pero eso se debe a el modelo de privatización que hubo en la década del 80. La privatización en la década del 80 se hizo por mercados. Entonces privatizaban Segba, que era Capital Federal y Gran Buenos Aires, y le ponían los costos de Segba. ¿Qué sucede? En Capital Federal hay muchas más casas, muchos más departamentos, que en Tandil o que en Gardey. Por lo tanto, los costos y las tarifas son totalmente distintas por hacer una privatización pensando en un modelo neoliberal en función de los costos. La realidad en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se solucionó eso? Se solucionó creando un fondo compensador que todos pagamos un 5% de nuestra energía y ese fondo compensador administrado por el organismo de control lo distribuye a las cooperativas más chicas que tienen costos más grandes. Pero una premisa del marco regulatorio en la provincia de Buenos Aires dice que cualquier usuario en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires para una misma categoría de usuario tiene que pagar exactamente lo mismo. Pero el Gran Buenos Aires y la Capital Federal era la vieja Segba y tiene costos inferiores. Creo que una de las soluciones podría ser que exista un fondo compensador a nivel nacional donde los habitantes del Gran Buenos Aires y la Capital Federal paguen un poco más la tarifa y eso se restribuye hacia todo el interior. Está Jorge Sanmiguel, la voz que están escuchando es del ingeniero Jorge Sanmiguel. Hay dos o tres cuestiones que hacen al servicio eléctrico. Uno tiene que ver con la generación, otro tiene que ver con el transporte y el otro la distribución, digamos, que se hace en las ciudades, en los pueblos. ¿Qué era lo que fallaba y qué es lo que falla ahora? Pregunto, en su momento, entre el 2003 y el 2015, ¿se generaba suficiente energía? ¿Las empresas no invertían en lo que tiene que ver con distribución? ¿Qué diagnóstico haces vos de esto? Bueno, a grandes rasgos. En generación, cuando en el 2003 asume Néstor Kirchner, los megawatts que estaban instalados para generar eran 20.000, aproximadamente 20.000. Cuando se retira en el 2015 Cristina Fernández Kirchner, los megawatts instalados eran 32.000. ¿Alcanzaba? La gente alcanzaba y sobraba. La gente aumentó en ese periodo porque hay un cambio tecnológico y sí, incorporaron nuevos artefactos, por ejemplo, los aires acondicionados que crecía el consumo, aumentó en 45% el consumo per cápita. Y además, el Producto Bruto de la Argentina, por lo tanto, las industrias trabajaban mucho más. Entonces, el consumo subió. Comparado a ese periodo con los 12 años anteriores, por ejemplo, subió el 60%. Y la cantidad de kilovatios o de megawatts que se podían generar aumentó el 60%, por lo tanto, no había problemas de generación. Correcto. Cuando hablás de transporte, la Argentina tenía un sistema lineal similar al ferrocarril. Todo para Buenos Aires, en la energía eléctrica. Faltaba la interconexión de los anillos. La interconexión. Bueno, él tenía 12.000 kilómetros de línea y durante esos 12 años se hicieron 7.000. un 60% más de líneas de alta tensión que permitió incorporar al sistema argentino de interconexión toda la Patagonia, todo el noroeste e incluso el sur de Mendoza, La Rioja y San Juan, que están fuera del sistema interconectado nacional. Y es la obra más grande, porque imagínate que se hicieron 7.000 kilómetros de línea en 12 años, que era un 60% de lo que se había hecho desde la creación de la Argentina. Correcto. Y por último, la distribución cualquiera en Tandil, porque yo sé que es polémico lo que digo, porque todos tenemos en nuestras retinas la imagen de los medios de comunicación. Pero bueno, hoy que tengo la posibilidad de decirlo, es una forma de demostrarlo y hacer pensar a la gente lo que hacen los medios de comunicación masivos hacia todos nosotros. Que nos convencieron que era bueno que lo aumentan las tarifas. ¿La culpa de la prensa? ¿La culpa de los medios? Y parte de la culpa sí, porque son socios de las empresas. Y eso, porque una cosa es, a ver, desde Tandil, el que no ha viajado a Buenos Aires o no ha vivido los grandes cortes, puede decir, bueno, sí, San Miguel tiene razón, pero muchos que viajamos a Buenos Aires hemos vivido, y eso no lo vimos por televisión. Lo vivimos. No, 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 yo no digo que no existieron. Sí existieron, pero siguen existiendo la misma cantidad. No, la misma cantidad. Me parece que la misma cantidad, Jorge, no, te lo digo. A ver, Ceci tiene su chica viviendo en Buenos Aires, uno más o menos viaja y charla con la gente, da la sensación, saca los medios de comunicación, que hay menos cortes. Donde hay más cortes es en Tandil. Hay más cortes que en aquella época. Puede ser. Por falta de inversión en su momento. Acá hay más cortes que antes. Esa es una realidad. Yo le quería consultar a Gastón, bueno, en estos últimos años ha ido evolucionando todo lo que tiene que ver con las energías, las energías renovables. Estamos preparados, hay una camada de jóvenes que se vienen preparando para ir incorporando. Nos falta conciencia, faltan inversiones. ¿Cómo ves esto de incorporar lo nuevo? Claramente en la Argentina, en lo que es el mercado de las energías renovables, está todo por hacerse. Está todo por hacerse. Nosotros no llegamos a tener dos puntos del porcentaje de producción de energía renovables, eólica, biomasa, fotovoltaica, lo que se les ocurra. Hay mucho para hacer. Y en ese sentido, incluso hay una ley que se aprobó en 2015, que obliga a las empresas a empezar a incorporar todo esto. Incluso el Estado asumió la responsabilidad de la generación. Pero hay esto que vos decís, estamos preparados, hay un doble juego. Por un lado, si el consumidor, me parece que hay una conciencia y de a poco se va asumiendo de la necesidad de los renovables. Pero después, por el otro lado, el desarrollo propio, y ese es uno de los grandes problemas que yo veo ahora, el desarrollo local, lo que va a generar empleo, lo que va a generar producción a partir de toda esta industria que se puede ir generando, incluso en los propios territorios donde se va a generar electricidad, es que el esquema que resolvió el actual gobierno para llevar adelante esta política de expansión de las energías renovables es a partir de la decisión de, venga todo el paquete importado desde afuera. Vos tenías un plazo, que es lo que te da la ley, de decir, de acá para adelante yo implemento tanto por ciento. Si vos le das a la empresa, el que ganó la licitación, le decís, bueno, en seis meses tenés que tener todo hecho. O le digo en cuatro años. Si yo estoy cuatro años, tengo la posibilidad de hacer desarrollo empleado de lo que es empleo local. Por ejemplo, lo que se armó en Jujuy. Sí, lo que se armó en Jujuy o cualquiera. Vamos a un ejemplo sencillo, un molino de viento para hacer energía eólica. Si vos lo único que haces es importarlo, armás, acá levantás la columna, ponés las astas, o si decís vamos a desarrollar las turbinas, digo, ok, yo necesito tenerlo en cuatro años. Desarrollemos los proveedores locales, desarrollemos las empresas y hagámoslo para adelante. Y otro de los problemas que hay, se asocia con lo que decía él sobre las inversiones, es el actual gobierno, más allá de las tarifas que está cobrando y el porcentaje y demás, lo que no hay es inversiones realmente. Hoy en día se está apareciendo el cuello de botella en lo que es el transporte. No se va a poder cumplir con las metas de tener renovables en lugares lejanos a los centros urbanos, porque si vos no haces las inversiones de largo plazo para el transporte, hoy ya existe un cuello de botella. Dejamos una pregunta para el próximo bloque, está Gastón Guioni con nosotros, ex subsecretario de combustibles de la Nación y el ingeniero Jorge Sanmiguel. Una pregunta para Gastón, como ex funcionario de combustibles. Hoy estamos pagando el combustible a precios exorbitantes. Antes el gobierno tenía una política de decir, bueno, a ver, muchachos, vamos a aumentar hasta acá, este aumento lo damos, este aumento no lo damos. Sin embargo, las empresas no se iban. Es decir, que por algo se quedaban igual, aún con precios de combustible no exorbitantes como los que pagamos ahora. A ver si nos podés hacer una reflexión al respecto. ¿Puede ser? ¿Seguimos charlando en el próximo bloque? Ya venimos. Estamos con el ingeniero Jorge Sanmiguel y con Gastón Guioni. Una charla que se va a brindar hoy a la tarde, ahora vamos a hablar de eso, pero le preguntábamos a Gastón el tema de los combustibles, que los precios se fueron a las nubes. ¿No se puede hacer algo para bajar los precios? Y lo primero que habría que hacer es desdolarizar las tarifas. Y después vos recién preguntabas por qué es que, pero es una pregunta muy pertinente, por qué, si en ese momento valían lo que valían, las empresas no se fueron. Claro, no se fue ninguna que yo sepa. Y ahí, primero, porque las empresas ganaban plata. O sea, las empresas no dejaron, porque claramente una empresa que no gana plata, se va. Totalmente. ¿Pero qué pasaba? Nosotros, y me parece que es parte de la discusión más de fondo que hay que dar, se confunde lo que es precio con lo que es tarifa. El precio es lo que puede valer el costo que tiene la energía, desde la energía eléctrica, la generación, transporte, etc. Bueno, cada uno tiene su costo en sí, tiene un precio. Pero después la tarifa es lo que paga el usuario. Y esto es cuando, lo que decíamos recién, de plantear un escenario de crisis. O sea, la necesidad de plantear que había una crisis terminal del sistema, era porque había que poner las tarifas a los niveles que se puso. Porque en el medio, entre lo que vale y la tarifa, aparece el subsidio. En todo caso, discutamos cuál es el criterio del subsidio. La política del subsidio. ¿Por qué? O sea, es imposible que una persona pague lo que está pagando hoy en día, que en tan poco tiempo pase a pagar sobre su salario algo así. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué harían qué cosa? Esto de subir las tarifas, sabiendo que esto saca votos. Porque, y bueno, pero eso ya tiene más que ver con una política, donde en primer lugar me parece que tiene que ver con los condicionamientos que tiene la propia política macroeconómica, que terminó atrás del fondo, y hoy en día no tiene capacidad alguna para tener, porque eso es gasto público el subsidio. Con respecto al tema del subsidio, ¿no pudo haberse en su momento, digo, antes de que te asumí este gobierno, que hubiera subsidios, pero digamos, más adecuados a la realidad de cada uno? Sí, sí. ¿No fue una falla esa? Y si querés, es parte de hasta dónde teníamos querido, pero recordá también lo que era en ese momento, un aumento del 10%. Pero esto, a ver, le subsidiaban lo mismo al vecino de Recoleta que al del Doxud. Estoy absolutamente de acuerdo que hay que discutir los subsidios cruzados. No solo para las familias, no podés a un sector residencial, porque hay mucha gente, hay personas que pagan mil mil y pico de pesos por un celular. Pero tranquilamente. Pagan mil y pico de pesos por internet. No podrían pagar eso por el servicio. Exactamente, pero otros no. Y otros no, un montón no. Y lo mismo hacia dentro de la industria. No pueden todas las industrias de manera generalizada, todos los sectores productivos, recibir el mismo tipo de subsidios. Tiene que haber una política planificada por parte del Estado donde se te subsidia tal, a cual, a cual. Y no generalizada. Bueno, esa política no la tuvo el gobierno anterior tampoco. Acá le quitó el subsidio a todo el mundo. Bueno, salvo las tarifas sociales, que eso es otra discusión. Sí, que están en retirada y que ya el Estado Nacional se las mandó a guardar. Cada vez hay menos, sí. Pero tampoco el gobierno anterior dijo, bueno, a ver, ¿quién necesita realmente el subsidio y no dárselo a aquel que estaba pagando? Un celular, como decís vos, mil pesos. Eso, digo, ¿estamos de acuerdo que es una cosa que por ahí...? Me parece que sí, claramente. Sí, se tiene que incluso profundizar el estudio de la tarifa social, porque tal vez hay distintos niveles. Hay un nivel para indigentes que precisan la energía casi gratis, otro nivel es bajo el nivel de pobreza, y 33% de las personas que están bajo el nivel de pobreza necesitan otro nivel de tarifa, muy posiblemente hay otros que pueden pagar lo que se está cobrando actualmente. Y después, en temas industriales, yo asesoro cooperativas, empresas privadas, y me encuentro con gente que hizo inversiones millonarias, por ejemplo, en riego para la papa, y no puede poner los equipos de riego, eso es incorporación de tecnología, no es un viable desperdiciado. Chicos, se nos está terminando el tiempo, cuéntenos hoy dónde van a estar y en qué horario. Bueno, hoy a partir de las 18, organizado por Colina y Unidad Ciudadana, en Paz 966, vamos a hacer esta charla de debate, que ojalá se plantee de la forma que lo planteamos acá, con las dudas, ante algunas cosas que nosotros podemos decir. Es muy interesante. Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Gastón. Jorge, no hubo cortes acá en Tandil. ¿En qué época era cuando pusiste los motores en marcha? ¿Era 80? Sí, 89 sería. 89. Creo que fue la única ciudad, una de las pocas ciudades del país, que no tuvo cortes de energía. Bueno, cuando Jorge San Miguel, el presidente de la usina, había decidido poner en marcha los viejos motores, con el amigo Sanz a la cabeza, con Evers Sanz, jefe de máquinas de la usina, gracias a eso, bueno, no hubo cortes en Tandil en aquel momento. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Totalmente. 30 años. 30 años. Gracias a ambos.